¿Cómo activar Office 365 Pro Plus? En los dispositivos de computadores para educar, vas a encontrar instalada la suite de Office 365 Pro Plus. Solo debes dar clic en la aplicación que necesitas utilizar. Cuando ingreses por primera vez a la aplicación, él te va a solicitar que actives tu suscripción de Office 365. Para ello, debes girar tu tableta y en la parte de atrás vas a encontrar un serial como el que va a aparecer a continuación en la pantalla. Este serial lo debes escribir acompañado de la palabra arroba, educación, cpe.gov.co. Das clic en Siguiente, escribes la contraseña, que es la palabra Educación, la primera letra en mayúscula 2015. Educación 2015. Y das clic en Iniciar sesión. En este momento se inicia el proceso de activación de la licencia de Office 365 Pro Plus para tu dispositivo. Esperas mientras el proceso se completa. Esto solo lo debes realizar una vez. Cuando haya terminado el proceso, ya puedes empezar a utilizar las aplicaciones de Office 365 Pro Plus. Puedes utilizar Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Si quieres verificar que el proceso de licenciamiento se haya realizado de manera correcta, debes ver en tu pantalla algo como lo que ves en el video, donde te dice que tu suscripción está activa. Ya solo queda utilizar Office 365 Pro Plus y todas las aplicaciones que están instaladas en tu dispositivo. Gracias. 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 Gracias.